Amigos de la Fórmula 1 y sobre todo amigas de la Fórmula 1, dejará mucho que hablar el fin de semana en Inglaterra por el sprint event de ayer, la nueva fórmula que se ha testado en el fin de semana británico, pero sobre todo para la carrera de hoy. Y para esa primera vuelta, donde salían en primera línea Hamilton y Verstappen, holandés que ayer quitó la pole en ese extraño formato al piloto inglés, que quisiera venganza y también quisiera en la pista de casa, como casa es Silverstone para la mayoría de los equipos, intentar recortar distancia. Y al final ha recortado mucha distancia, sí, porque todos hemos visto lo que ha ocurrido en la curva Cops, la más rápida, la más espectacular del espectacular trazado del Northampton Shire, donde después de mucha pelea ya, en los primeros compases han llegado uno al lado del otro, Verstappen y Hamilton. El holandés se ha puesto un poco más en el centro de la trazada de la antigua recta, el británico para dentro, cerca del muro, en la salida empezando a tomar la curva, golpe del alerón delantero de Hamilton, en la parte izquierda con el neumático posterior derecho de Verstappen. Y como veis a mi espalda, el Red Bull se lanzó, no en búsqueda de la victoria, pero con 51 y pico de G contra la barrera. Destruido el coche, un Verstappen muy mareado ha salido del mismo, ha sido chequeado en un hospital de circuito y trasladado en un hospital cercano para averiguar sus condiciones. Está bien, al parecer, a ver si habrá algún problemilla para la carrera que tiene que venir antes del paro veraniego en dos semanas, se corre en Hungría, pero lo que más cuenta se destaparon las polémicas que siguen fuerte. Culpa de Hamilton, culpa en parte de Verstappen, habría podido evitarlo, pero todos lo sabemos. Cuántas veces en la historia de la Fórmula 1, en alguna curva, en algún trazado, cuando se han encontrado campeones en lucha por algo importante, ¿ha pasado esto? ¿Toques que han desembocado en accidentes? Lo mismo ha pasado hoy. Para mí, claramente, ha sido un pequeño error de Hamilton, un accidente de carrera. Habría podido ser más justo, creo, una penalización de cinco segundos. Al final le caeron diez, pero no separará la polémica y encontró algo así extraño lo que se está escuchando en el mundo de las opiniones, en redes sociales, como desde los comentaristas institucionales. También mucha cosa fuera de sentido, pero cada uno tiene sus opiniones. Hay que ver y tener cuenta de la realidad, como siempre. La realidad no ha hecho ver una segunda carrera en este Gran Premio de Gran Bretaña, ya que después de esta accidentada Vuelta 1, safety car, bandera roja, para también extraer Verstappen, arreglar las barreras y volver a empezar de la parrilla, así que tercera salida en parrilla, a lo largo de este extraño fin de semana con Leclerc delante. Y ya, porque, como veis a mis espaldas, Leclerc había sobrepasado botas y estaba en los escapes de Hamilton. El Red Bull, por un lado, fuera. Un Hamilton así, ralentizado y sin daños, porque al final algún rasguño y habría podido ser mucho peor. Pero ha podido seguir y esto le ha permitido al final triunfar por octavas veces en la carrera de Silverstone. Decía de un Leclerc que había aprovechado, se había puesto por delante y había acabado primero, antes del parón de esta carrera, con este empiezo conflictivo y que, como he dicho, tendrá mucha sequela a lo largo de la próxima semana. Restart con Leclerc primero, Hamilton segundo. Y lo bueno de Leclerc que ha podido poner el Ferrari por delante. Y lo ha mantenido a lo largo de casi toda la carrera. Un Leclerc y un Ferrari sorprendente, por lo que se esperaba de los de Maranello. Y también hay que decir un Carlos Sainz, que por detrás ha sido así, golpeado en su propia casa en el pitstop. El problema con la tuerca de la anterior derecha ha perdido diez segundos fundamentales. Para acariciar el podio, no lo creo, pero para intentar acercarse a Lando Norris y, quién sabe, también a Valtteri Bottas, que al final ha acompañado a Hamilton y a Leclerc en el podio. Lástima para el español que en los compases de la relanzada había adelantado Alonso, que también habría hecho otra gran salida respecto de la Mata, el empiezo verdadero del Gran Premio. Y los dos españoles han acabado sexto y séptimo. Por delante de ellos lo McLaren. Se sabían que iban fuerte, que estaban fuerte y lo han confirmado también en la pista de casa. Un Lando Norris otra vez por delante de Richardo, Richardo Peleón, que se había visto adelantado siempre en la COPS. Por Alonso, que había un poco resbalado, como ha resbalado en el final de carrera Leclerc, cuando Hamilton ha completado su remontada, adelantándolo a dos vueltas del final de la carrera. Un Alonso, lo dicho, estaba quinto-sexto, pero Richardo ha podido con él. Y después, por lo que he quedado de carrera, pocas emociones, ya que la mayoría de los pilotos, casi todos, Pérez aparte, habían optado para los medios y Pérez para lo duro. Pérez, que al final ha sido uno de los poquísimos, sino el único a hacer dos paradas. También la segunda, para intentar quitar, como ha conseguido el mexicano, la vuelta rápida que tenía en su mano, Luis Hamilton. Un Hamilton que, vuelta rápida tras vuelta rápida, después de la parada y descontando los diez segundos, había vuelto a pista en la quinta plaza. Ha tocado adelantar sin problema a Lando Norris, ha sido dejado pasar por su compañero de equipo, Walter y Bottas, y desde entonces, en la última diez vuelta, a la casa de un Leclerc que ha intentado de todo, exprimiendo a lo máximo su Ferrari, también con algún corte en la unidad de potencia del Monegasco, que todavía no le han impedido llegar hasta el final, peleando por una victoria, de verdad hubiera sido clamorosa. Pero también, algo clamoroso, un podio segundo de la temporada después del Desainz en Mónaco para una Ferrari, que al parecer en carrera algo ha encontrado. Y también ha encontrado el hecho que, por delante, ha faltado un hombre que, a lo largo de las últimas semanas y en las últimas carreras, había dominado. Había tomado el mando del Mundial de Fórmula 1. Y hoy, sumando Red Bull y él, cero puntos, ya porque al final Pérez, vuelta rápida, sí, pero no cuenta para nada, ya que ha acabado décimo sexto. Suma cero puntos. Así que Verstappen, ciento ochenta y cinco. Mantiene ocho puntos, ciento setenta y sete, lo de Hamilton, al respecto del campeón del mundo. Norris sube a ciento y trece, vota ciento ocho, per ciento cuatro, Leclerc ochenta y Sainz sesenta y ocho. Y los constructores también vuelven a acercarse a cuatro puntos Mercedes, dos ciento ochenta y nueve para lo de Milton Keynes, dos ciento ochenta y cinco para lo de Brackley, con una McLaren, ciento ciento sesenta y tres, delante de Ferrari, ciento cuarenta y ocho. Y los españoles, buenos. Hemos dicho de Carlos Sainz, otra gara sólida, otros grandes adelantamientos. En forma el Ferrari, sí, pero ese episodio, en el pit stop ha llevado al traste sus opciones de obtener una posición mejor. Fernando Alonso ha acabado séptimo, como séptimo ha sido ayer en ese mini event, y ha demostrado que el piloto cuenta, y cuenta también un alpine que sigue no siendo el más rápido de la clase media, pero hoy ha sido el primero detrás de los grandes. Su compañero de equipo también vuelve a puntuar noveno por delante de él, en un last stroll que después de una salida muy buena y había recuperado seis plazas, ha estado a lo largo de la carrera siempre por detrás de Fernando Alonso, no consiguiendo adelantarle. Y también detrás de él, por mucha parte de la carrera, después de haber remontado con su neumático duro, Sergio Pérez no ha podido ni con él ni con Alonso, demostrando que así él y Red Bull en este fin de semana algo menos de lo usual han tenido. No hablamos de Verstappen, ya que su carrera ha terminado a mediado de la primera vuelta con ese accidente. En el Totten vuelve una Fatauri, un mal fin de semana para lo de Faenza, y es su noda décimo, a estar por delante de su compañero Gasly décimo primero. Después George Russell, mucha expectativa para el británico, que ayer hizo otra gran actuación en la clasificación del viernes, conseguí estar en el Q3, pero sabemos que en carrera algo falla con ese Williams, con el motor Mercedes, sí, pero lo que puede hacer el británico es estar en el duodécimo por delante de Giovinazzi, Latifi Raikkonen, que en el final, después de una carrera todavía cerca de los puntos y bastante peleona, ha pagado con otro error, con Sergio Pérez, un trompo, y al final no ha podido llegar a los puntos como Sergio Pérez, lo dicho, décimo sexto, y a cerrar lo que han llegado al final, como siempre los dos hace. Sebastian Vettel, que había estado también entre el Top Ten, pero en la relanzada, detrás y subiendo la adelantada de Fernando Alonso en Lufield, se ha rompeado, se ha encontrado al final en el fondo del pelotón y ha sido retirado su coche a falta de alguna vuelta del final, como pasó ayer para Pérez, a ver, para intervenir. También sí hay problema en vista de la próxima cita, donde antes del parón veraniego habrá la revancha, habrá otra pelea, es que está en las cosas, este Mundial hay pelea, Red Bull, Mercedes, Verstappen, Hamilton. Claro, no siempre nos esperamos que pase esto, que haya accidente en la primera vuelta, que uno de los dos, si no los dos, puedan quedar eliminados de la batalla, pero claro, los pilotos quieren ganar, quieren pelear, algo pasa, pero el trazado húngaro es un poco más lento y donde adelantar es difícil. A ver, si estarán un poco más calmados, claro, a la carga Verstappen para recuperar ventaja, para demostrar que Red Bull y él están por delante de Mercedes, que ha traído actualizaciones, algo mejor ha ido. Y a ver cómo pinta una segunda parte de Mundial 2021, que como he dicho, después, en dos semanas, de la carrera de Budapest, respetará a lo largo de agosto el parón veraniego, antes de volver, como siempre, en la Catedral de Spa, que ha subido daños, que ha estado al centro de estos temporales, de esas lluvias tropicales que han destrozado Bélgica, Alemania, ciudades, instalaciones. En fin, esperamos que todo siga lo mejor para estar preparado al final de agosto, pero, como he dicho antes, nos espera la carrera de Hungría para decirnos si Mercedes puede completar el nuevo adelantamiento o si Red Bull y Verstappen pueden recuperar el mando de las operaciones.